El objeto de esta comparecencia es motivo de una serie de declaraciones de grupos políticos acerca de la posibilidad de abrir esta vía de comunicación, un carril, para desatascar lo que es el tráfico de Alcañiz. No vamos a negar que cualquier obra que afecte, en este caso, Alcorcho o toda una serie de puntos claves del trazado viario Alcañizano afectan a lo que es el tránsito de toda la ciudadanía. Pero, a ver, esto ha sido motivado, en este caso, por lo que fue la Tormenta Gloria. El Ministerio de Fomento, para lo que es muchas veces la licitación de grandes obras, actuó con mucha celeridad, pero estamos hablando de una obra de envergadura, no tanto por el presupuesto, que de todas maneras ronda el millón de euros, sino por el hecho de que tiene que consolidar todo un talud que, desde el punto de vista geológico, tiene sus complicaciones. Y, en segundo lugar, también, porque tanto por el derrumbe como por las propias obras de reparación, acabó llevándose por delante toda una serie de redes de suministros, tanto de agua, luz, etc., que, claro, que hay que reponer. Estuve aquí hablando con el encargado de la obra, yo me presoné con él y le dije la posibilidad de abrir un carril solo para turismos. Y él me lo aconsejó, ¿por qué? Dice, si pasa un vehículo por aquí y hay un desprendimiento de una piedra, puede matar un trabajador. Yo, cuando me nombró esto, dije, no hay nada más que hablar, no lo dejamos en stand-by. Estuvimos hablando de la malla metálica que se ha colocado en toda la montaña, que la demora en tiempo ha sido un poco larga, con el tema del coronavirus, del COVID, bueno, y de las aguas que han caído. Va a tener un coste, bueno, ya ha comentado también mi compañero Javier, que a mitad de este mes que viene se espera que la obra esté terminada y podemos tener viabilidad aquí. Este año es excepcional en casi todo, ¿no? Y esto, pues también ha afectado a que los plazos no se cumplan. Si hubiesen estado los plazos, en verano esto hubiese estado con los dos carriles y circulando. El COVID-19 nos está dejando, bueno, muchas transformaciones en nuestra ciudad y esta, pues va a ser una, ¿no? Ese retraso, previsiblemente, a mitad de julio.